Este 2016 la fundación espera continuar con su labor de entregar árboles a organizaciones y familias interesadas en la conservación del agua y la protección. La proyección es donar unos 30 mil árboles, por esa razón es que algunos integrantes de la fundación se reunieron con el fin de trabajar en algunos detalles. A partir de ya pueden empezar a hacer las solicitudes todos los que quieran ayudarnos a la siembra, tanto en UPIAP, en la oficina de ambiente de la municipalidad, como acá en el MAC. Entonces la gente puede llamar, decirnos quiero sembrar árboles, cuál es la altura donde se van a ser sembrados, la comunidad y entonces de acá coordinamos la futura entrega de los árboles. También estamos en el tema de proyección de qué vamos a hacer en el año, por ejemplo reuniones, algunas capacitaciones, escuelas y productores. El tema financiero es importante, sobre todo en cuanto al traslado de los árboles se refiere, por ello continuarán adelante con el proyecto de padrinos. Realmente en eso estamos, también viendo cuánto es el presupuesto que ocupamos para hacer eso, cuáles son los socios o los padrinos que nos pueden ayudar. Ya el año pasado hubo gente del comercio que nos ayudó, nos donó transporte, que nosotros realmente al no tener el recurso necesario tenemos que apoyarnos en las entidades públicas y el sector privado para poder movilizar el tema de los árboles. Estos árboles serán donados durante las campañas que harán, las cuales posteriormente darán a conocer las fechas. Vamos a poner ciertos fines de semana la entrega de árboles entre junio y julio y también, digamos, la idea es eso, que la gente se programe con tiempo para nosotros llamarlos y decirles tal día vamos a hacer la entrega de esos árboles a personas en acá. Esa es la idea, trabajar en grupo. O sea, nos es muy oneroso estar entregando individualmente. La idea es que un día X ojalá pudiéramos entregar los 30 mil, pero si no los 30, 10 mil, 15 mil árboles, entonces eso es menos desgaste para nosotros. Esos árboles son donados a la fundación por la empresa privada o instituciones, pero a futuro piensan en la posibilidad de contar con un vivero. Por supuesto, los árboles los vamos a gestionar porque no tenemos viveros propios en el momento, es un proyecto futuro que la fundación pueda tener sus propios árboles. Ahora tenemos amigos que nos ayudan, como el caso de Pindeco, Lice, también la municipalidad tiene un vivero en Pacuarito, que de ahí traemos cierta cantidad de árboles. Pero sí, es prácticamente, el tema de dónde están los árboles no es tan complicado. Hay gente que los está haciendo, produciendo, nosotros lo que hacemos es prácticamente ayudar a distribuirlos.